No, entonces ¿de dónde mierda están saliendo? ¡Ajá! 42 mil 43 ¡Ay, verga! Siguen saliendo Cuidado acá abajo, cuidado acá abajo Dejen acabarme las balas aquí para comprar la Double Barret Shotgun Shotgun 44 Ya lo voy a comprar ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Justamente eso no quería que pasara, casi me atoro ahí No, esta madre es más inútil que mi... Bueno, no, creo que no es tan inútil Bueno, no, sí, en realidad sí ¡Modafuckers! Ya voy a comprar otra vez la MP40 Vamos, 45, 45 ¡Oh, 4-4! ¡Ah, casi era 4-4-4! ¡La cagué! Y eso no va a volver a pasar en 3.000 años 45 ¡Oh, a ver, 45-5! ¡Ah, ah! Pero sí le di, ¿no? Pero qué pendejo, le disparé más ¡Oh, 45.900! ¡46.000! 46.200 Y ya se acabó la puta ronda I don't get a fucking damn Voy a poner una por aquí Por si me empiezan a corralar Como que vengo para acá y ya rifo Digo, no sé si esa estrategia funcione No tengo idea ¡Hola, caquita! Mierda, mierda, mierda No te confíes, huicho No te confíes, huicho ¡Ah, cuidadito! ¿Saben que dejen? Mato a estos cabrones Porque... Bueno, no más ese ¡Verga, verga, verga! Cuidado, cuidado, cuidado Nada de mamadas, huishito Está saliendo Sí, ya salió por acá Entonces ni de pendejo me meto ahí Es que ya una vez que junté a todos Ya todo se hace un poco más fácil ¡Verga, estoy saliendo de acá abajo! No me gusta que salgan de acá abajo ¡Me dan miedo! ¡Bru, brru, 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 brum! Tal vez llega la 25 Es que no sé Ya todo se está volviendo muy repetitivo Todavía no me aburro En realidad estoy disfrutando mucho de esto En serio, disfr... No recordaba Qué tan bonito era Era hacer Rape Train Ni nada Es que les digo Ya tanto tiempo en multiplayer Iría sin jugar zombies 48 48, 80 Digo 800 49 ¡Vamos! 50 Traté de hacerlos exactos Cuidadito, cuidadito Vamos, tienen que ser exactos Tienen que ser exactos A ver, aprovechar que aquí hay un zombie solo 49 49 49 600 49 800 ¡Ay, cabrón! Está saliendo acá bien rápido 49 910 ¡Ah! ¡Qué ojete, güey! Nada más porque le dije Headshot a ese cabrón ¡Qué puto agüite, güey! ¿Saben qué? Creo que es un nuke Entonces déjenme ir por él Porque Creo que va a ser un poco más rápido Todo este pedo Se me hacen al pito, por favor Adiós, cabrones Cabum Háganse mierda Todos, putos Y todavía no se va a acabar la ronda Que es lo... Ah, cabrón Creí que ese batón se iba a morir Verga, güey Ya tan rápido están saliendo Mejor corro para acá arriba Porque Me salen Me salen De todos lados Y me violan Oh, mierda Oh, mierda Voy a comprar esta Ay, cabrón Creí que había cambiado el arreigo Ni había cagado Oh, oh Otra vez, otra vez Puedo empezar los... Los 50, los 50 Oh, oh, oh Oh, vamos, vamos 50, 50 Sí se puede, sí se puede Esperen No saben qué mejor Voy a construir una pinche barrera Para jantar los 50 Vamos, vamos, vamos No vamos Le faltan 10 puntos Ah, huevo 50 mil Qué bonito se ve, güey Ya no voy a matar a nadie Ya me voy a pasar así Todo el puto juego Ok, ya Sigamos Es bonito llegar así Como que a 50 Exacto Llegaría a los 100 mil Pero nada, no mames Me da tanta hueva O bueno, tal vez sí O trataría de llegar a 100 mil De aquí a la 30 Si es que puedo llegar a la 30 No sé qué verga salió ahí No, ni puedo ver, Dios No, es que llegar a los 100 mil Ya sería un pinche pedote Hell yeah That was sweet Vamos a comprar la bar Es un puto asco Sigue siendo un puto asco Hasta con double tap Es un puto asco O sea, si con double tap Dispara lento Imagínense cómo es sin double tap Ok, con la Thompson Con la Thompson Ah, esta madre sí Dispara en putiza, güey Y disparar en putiza Significa matar en putiza 52 Ya se van a acabar los zombies Entonces ya no puedo venir por acá Hurra No deje ningún crawler o sí No, muy bien No grites señora Me da miedo, puta No se queda No me mate, no me mate Se va a aparecer el pinche fantasma Aquí en mi casa Me voy a morir Voy a poner uno por acá Por a Por a Por a Por a dónde Por a dónde Por acá No sé, lo que sea Ya, alpito Cáiganle cabrones Verga, verga, verga Están saliendo bien rápido Ya viene uno por acá Cuidadito Con cariño zombies Yo los amo Yo los voy a violar rico No creo que les va a doler Hagan sus apuestas Creo que llegue a los 100.000 Antes de la 30 O antes de morir Porque bueno, nunca saben Lo que hace una persona fail Como yo Cáiganle putas 54 55 56 Ah no 55 Aprendiendo a contar con Sugarwishu Esperen, ¿es un Maxamo? Pues ni pedo, me arriesgo Cáiganle cabrones Ah mierda Ya les Esperen, salió un insta kill Lle Lle Mierda Se hacen al pito Oh, Maxamo bien Jijijijirijirijirijirijirijirij Olís, olís Háganse al pito Yo los mato Yo los violo a todos Oh, sí Oh, sí Es bonito Tener un insta kill En rondas altas Salgan Salgan A ver si muchos huevos Putos No se crean No se crean No se crean Me dan miedo Me dan miedo A mí Me dan mucho miedo Los zombies Porque te comen y te asustan Ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón Ah, vieron que pro me lo burlé Y ni siquiera, ah no, sí, sí lo maté Pero ni siquiera le disparé Para que me dejara pasar 50, ah cabrón, ahí viene otro No, es que siguen saliendo un puteral Voy a morir Voy a morir 58, todavía, vamos, vamos A por los 50 A por los 59 60 60, vamos 60 mil, muy bien, vamos, vamos, vamos Verga wey, siguen saliendo Muchos, muchos, muchos Muchos zombies, me van a violar Me van a meter el pito ¿Los zombies tienen pito? O ya se les cayó ¿Y por qué no hay zombies hembra aquí? Hembra, digo no, bueno sí, macho y hembra Bueno, es que los zombies no son animales Bueno, ¿por qué no hay zombies mujeres aquí? Es triste que no hay zombies Esto es machismo Es machismo mamón 62 ¿Qué es eso? Double points Sí, un double points sí me hace un paro, wey Nah, pero no Qué hueva No gastaría un monkey bomb nada más por un double points Ah, yo hubiera comprado el STG No me di cuenta que ya casi no tenía balas Corre, corre, corre No fucking ammo Los zombies son infinitos En estas rondas ya nunca se van a acabar Vamos, quiero llegar a los 100.000 Quiero llegar a los 100.000 Ya, ya me excité por los 100.000 100.000 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Insta kill Ah, no, bueno Lo agarré justo No mames, ¿a poco me acabé la ronda tan rápido? Se me hizo que la acabé muy rápido No sé si Si eso sea cierto O no lo sea Vamos, vamos Verga, pinche Son mis locos Empezaré desde aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahí? Los 12.000